Como una piscina, es denominada la fuga de agua potable, ubicada en la entrada del Parque Centenario. Hace más de tres meses se viene registrando el daño y a pesar de que funcionarios del IVAL han estado en el lugar, aún no se ha brindado una solución. Eso está de dos meses y medio a tres meses, los del IVAL vinieron, arreglaron, volvieron como dos veces por ahí a mirar otra vez y se fueron y no volvieron. Al parecer se registra la ruptura de la tubería principal, pues el reguero es de gran magnitud e incluso es un riesgo, pues el agua se ha venido empozando en un hueco de gran tamaño. Es agua potable, hay una fuga de eso. Hay un señor que trabaja en la alcaldía y ha llevado videos y todo, pero no han solucionado nada. Lo preocupante es que la presión del agua disminuye y no llega a algunos apartamentos, generando indignación, pues las fugas de agua están por todas partes. Pues muy triste que se esté desperdiciando porque Ibagué sin agua y el agua potable se está desperdiciando, pero le da una tristeza, ¿no? Y más que hay partes de Ibagué que no llega el agua y todo y en tres meses cuánta agua nos ha botado. Esta es la fuga de agua número 23 en el conteo de PIC Noticias, en este caso a pocas cuadras de la empresa IVAL, responsable de atender estos desperdicios y de brindar un óptimo servicio a los ibaguereños. Gracias. 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 Gracias.